¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluye el recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. Hola, soy Eddie y hoy 30 de octubre estamos celebrando el cumpleaños de Jaime de parte de María con el Mariachi Juvenil Primera Clase. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Alguien de acá de la familia que quiera brindarle unas palabritas al rey de la casa? ¿Cuál es el que más habla? Venga, para acá con la madre le mande unas palabritas para el rey. Bueno, bueno, sí, buenas noches. Presente aquí. Ay, usted no. Bueno, de parte de mi abuelita, de parte de la familia Sánchez, de parte de los míos Montenegro, tío Jaimito, Dios lo bendiga, feliz cumpleaños, que la pase de mil maravillas, con todos los que lo amamos, lo queremos y lo respetamos mucho, tío. Le deseamos un feliz cumpleaños, felicidades, que cumpla muchísimos, muchísimos más, que Dios me lo bendiga, al lado de todos nosotros que lo amamos, de su mamita, de sus hermanos y de sus sobrinos, tío. Bendiciones. Gracias, tío. Amén. Bravo. Bravo. Ese aplauso muy bonito por esas palabras. Y ahora sí, calentando palmitas para cantarle el cumpleaños al rey de esta casa. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A mi verde y tuyo, a mi verde y tuyo, a mi verde y tuyo, a mi verde y para caigle, a mi verde y tuyo. Que los cumplas feliz, que los vuelva a cumplir Que los sigan cumpliendo hasta el año siempre Que Dios te bendiga y que cumplan muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Que Dios te bendiga y que cumplan muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Arriba esa espaldita Ahí vamos a tener una canción que cantemos Vamos a tener con emoción tu cumpleaños Vamos a decirle con amor que lo felicitamos Hoy que sigan cumpliendo muchas manos, que la Virgen lo tiene que cuidar Que de mi parte nada en la vida le faltará Arriba las espalditas Y que los cumplan feliz, feliz Deseamos todos en esta reunión Que los cumplan feliz, que seamos todos en esta reunión El aplauso bien bonito, bien merecido para Karine En esta fecha tan especial, mil felicidades con muchísimo cariño Y ahora sí, nos vamos a tomar una fotico si nos quiere acompañar por favor aquí También me dijo que no hay que llegar el primero Pero hay que saber llegar Y con miedo y sin miedo, yo hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley Y no tengo de oro, mi reina Ni nadie quien me comprenda Pero Karine es el rey Y el aplauso para el rey Bien bonito, sí señor Seguimos de canciones esto bien bonito que dice Con mucho amor Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo Y en todo camino y jornada estás siempre conmigo Y aunque eres un hombre, aún tienes alma de niño Y aunque me das amistazo, respeto y cariño Recuerdo que juntos pasamos muy duro momento Y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos Es tu corazón una casa de puertas abiertas Tú eres realmente el más cierto en horas sin silencio No preciso ni decir todo esto que te digo No es bueno así sentir que eres tu y al amigo No preciso ni decir todo esto que te digo No es bueno así sentir que eres tu y al amigo No es bueno así sentir que eres tu y al amigo Bueno, muy grandes aplausos para nuestro cumpleaños Eso sí Yo me llamo Yo me llamo Lo que dice con mucho amor El hombre que más temo De tanto andar por la vida, hijo de mi corazón Me están besando los años, mi corazón se cansó Tal vez se acerque el momento de adiante decirte adiós Cuando extrañes a tu padre, que el cielo sepa con Dios Si quisieras abrazarlo o demostrarle tu amor Los besos que des a tus hijos, allá los recibo yo Cuando llenas al viejo, que se preocupó por ti El que a veces te abrazaba y a veces te regañó Recuerda que fue tu padre, el hombre que más te amó Y ese aplauso, mi amor, que hemos sido para el rey, sí, señor Mira por donde caminas, que no recuerdo de tu piel Edita, seguiré mis pasos, donde firme caminé Y edita, tu perigo pierde atrás, con las que yo travesé Si un día recuerdas al viejo, que se preocupó por ti Él que a veces te abrazaba y a veces te regañó Recuerda que fue tu padre, el hombre que más te amó Y el aplauso bien bonito que se escuche para Jaime Claro que sí Y esto que dice bien bonito, sí, señor Le falta una santidad para seguirnos queriendo Apenas fue el mediodía, que hoy no se está amaneciendo Solo esta selva sabe que sé lo que está sucediendo Nos falta sangre en las penas, aguantaré lo que sentimos Y así Y más sonidos en la tierra, para la hora de morirnos Donde traería tanta muerte, de esto que hoy tanto vivimos Y como dice bien bonito, pésame así, despacito Y aleguemos el destino Pues este amor tan bonito Que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita Del poderoso divino Y ese aplauso bien bonito Y ese aplauso bien bonito Y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito Que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita Del poderoso divino Sí, señor Sí, señor El aplauso bien bonito para ustedes Claro que sí Bueno, sí, cuente canciones bonitas Recáreme esto que te dice con mucho amor No entiendo Porque sin quitar y nos nada estamos como enemigos No entiendo Yo tampoco Porque si el amor es que llegaba No lo presentimos Gracias a Dios Nos pierde el corazón quizás Pues solo la costumbre que nos utiliza ya Pregunto qué razón habrá Para que nuestro amor se hunda en esta adversidad Peleamos sin tener razón Que si tenemos razón Gritamos sin necesidad El caso es que nos ofendemos Cada día más Debemos de entendernos ya O hacer una lengua y quizás Entonces el amor es cierto Volver a empezar Entonces el amor es cierto Volver a empezar No entiendo Yo tampoco Porque si amamos sin necesidad Porque si amamos sin medidas Todo se anda perdiendo No lo entiendo Yo tampoco Porque si en algo se ha fallado No lo remediamos No lo remediamos Es un conocimiento Lo que se ha fallado No lo remediamos No lo remediamos No lo remediamos No lo remediamos el caso es que nos olvidemos cada día más, debemos de entendernos ya, o hacer una tregua y quizás, entonces el amor es cierto, volverá a empezar, entonces el amor es cierto, entonces el amor es cierto, volverá a empezar. ¡Gracias! Miro tus ojos y no eres feliz, no hay de mí, no sabré mentir, no tiene caso continuar así, si no me amas es mejor para ti. Desde ese tiempo ya nada es igual, tú eres la misma y no te vas a pasar, y aunque mi Dios te podría jurar, cuando te quise y te quiero, pobre mía. Adiós, amor, me voy de ti, y esta vez para siempre me iré sin marcha atrás porque sería fatal. Adiós, amor, me voy de ti, el amor de tu vida, lo dijiste una vez, me lo hiciste ayer, como vengo de perderte, me lo hiciste a olvidarte, porque me fallaste. ¡Gracias! Desde ese tiempo ya nada es igual, tú eres la misma y no te vas a pasar, y aunque mi Dios te podría jurar, cuando te quise y te quiero, todos por mí, adiós, amor, me voy de ti, el amor de tu vida, lo dijiste una vez, me lo hiciste ayer, como vengo de perderte, me lo hiciste a olvidarte, porque me fallaste, porque me fallaste, porque me fallaste, porque me fallaste, porque me fallaste. Lo quiero, lo digo como un lamento Un poquito que el viento se lleva por donde quiera De miedo que me lo vende perdido O quien pierde una estrella que se eleva al infinito Ay, 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 ay Quiero que se oiga caminando Después de quererte tanto Ay, después de quererte tanto Diosito dame un sueño Para sacarme de adentro Esto que me está matando ayer ya Ay, ay, ay Y ese aplauso Y ese aplauso Y ese aplauso Como quien pierde una estrella que se eleva al infinito Ay, 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 ay Quiero que se oiga caminando Como me doy yo Perderte Después de quererte tanto Ay, después de quererte tanto Diosito dame un sueño Para sacarme de adentro Esto que me está matando Esto que me está matando ayer ya Ay, ay, ay Y como Ay, ay, ay Hoy Sí, señor Te quiero Te quiero Y ese aplauso muy bonito para Jaime Que se escuche, familia Sí, señor Bueno, y ahora sí Me dijeron que Jaime es bien aventurero Adosada, mamacita Adosada y mamacitas Y me llegó su aventurero Yo soy el aventurero Y el mundo me importa Cuando una mujer me gusta Me gusta pensar de todo Me gustan las ¿Cómo le gustan a Jaime? Las altas y las chaparritas Las patas y las simititas Sorteras y piedras y divos Le encanta la chata Le encanta la bonita Jaime es el aventurero Puritito corazón ¿Cierto que sí? ¿Saben lo bonito? Yo soy el aventurero Me gusta pensar de todo Yo juego Baraja y su marquilla Lo mismo le tomo tequila Mezclar Lo mismo le bailo con tato Domingo un perámbito Cha-cha-cha Y también bailamos reggaetón Champeta, bachata Lo que sea ¿Cierto? Yo soy el aventurero Y a mi suegra le respondo Que si traen a sus hijitas Me las cuiden O no respondo O no respondo ¡Ay! Salta la chiquita ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la! Por su fuerza ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la! Soy el aventurero Re-Vacilador Y se me puede ¡Ay, bien! Yo soy el aventurero Buenas noches Y ahí nos vemos Sí, señor Aventurero Chioso Un aplauso muy bonito para nuestro aventurero de la noche Sí, señor Seguimos de canciones bonitas Si tienen alguna en mente ¿Alguna que quieran escuchar? ¿Dedicar? ¿El tío? ¿El tío? No, no, no ¿Cuándo quería ser grande? No ¿Cuándo quería ser grande? ¿Cuándo quería ser grande? ¿Listo? Sí Las votas de chas ¡Ay, perdié! Se van perdiendo el tiempo Mis años se van quedando muy lejos Ya no me lleva mi padre la mano Solamente sus consejos Viven en mí los recuerdos De niño Cuando una estrella deseaba Todo recuerdo a mi padre Que con el sol sonreía Mientras mi madre miraba Hayes que vienen despacio Primero Aunque la infinitud avanza Como quería ser grande Recuerdo Para no quedarme en casa Y acompañar a mi padre Muy lejos Tal vez Hasta el fin del mundo Porque mi padre Es muy fuerte Él es muy inteligente Él es mejor Que ninguno Hoy ya no quiero Que pasen los años Porque mi padre Ya está viejo Se le han cubierto De arrugas Sus manos Y de nieve Sus cabellos Oh señor Desde el tiempo Te pido Porque tú Puedes hacerlo Porque yo en verdad Lo entiendo Dios mío ¿Por qué Se nos hace por bueno Cuando se canse Un día tus pasos Yo quiero ser Quien los cuide Mientras tanto Dame el brazo Y vamos a ver A ver Que pasa Si Y ese aplauso Bien bonito Bien bendecido Si Oh Si Se llama Si No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Porque tú eres de quien quiero enamorarme ¿Qué daño puedo hacerte con quererte? Si tú me quieres tú, yo te comprendo Perfectamente sé que no nací yo para ti Consciente estoy, mi amor, que no eres para mí No hay necesidad de que me desprecies Yo te quiero tal y cual sin condiciones Sin esperar y que un día tú me quieras como yo Consciente estoy, mi amor, que nunca me querrás Y ese aplauso bien bonito, familia Sí Cada vez, mañana yo despierta solo Pero por algo, quiero estar soñando No me despiertes tú No ves que así yo soy feliz Consciente estoy, mi amor, que no eres para mí No hay necesidad de que me desprecies Tú ponte en mi lugar, a ver qué harías La diferencia entre tú y yo Tal vez sería el corazón Que yo en tu lugar Que yo en tu lugar Si te amaría Si te amaría Si te amaría Si te amaría ¿Cuál? No, no sé Es que eso es de Gopaloteña No, no, no Esa es otra nivel ¿Es otro nivel? Digo uno de Gopaloteña Que le pegue a Gopaloteña Bueno, no sé si quieren algo bien alegre Como para que me saquen a Gopaloteña o bailar ¿Sí, les parece? A mí también A mí también Vamos con ese recién de un cariño ¿Sí, les parece? ¿Puedo seguir una verdad? Por favor A mí ya me he perdido una esperanza De llenerme en mis brazos Y este día me llegó Desde hace mucho que me gusta Si lo que me gusta Tengo con toda seguridad Pero si se vea Yo no he perdido la esperanza De que un día tú me quieras Y algún día me quieras Cuando te prendo serás mío Yo seré tuya algún día Y lo tengo que opinar Que buscamos hoy Que yo te lo he perdido Y que no descansarás Te quisieras que no más Pues tú me gustas De hace tiempo Mucho tiempo atrás Me gustas mucho Me gustas mucho Talgo temprano Seré tuya Y mío tú serás Me gustas mucho Me gustas mucho Tú Talgo temprano Seré tuya Y mío tú serás Por el amor a mi padre Voy a dejar en la barranca Aunque me digan cobarde A mí no me importa A mí no me importa nada Mi madrecita llorando Me dice Que ya no me La vida se está acabando Y tengo que me amarrote Como dice Como dice Adiós Boteas de vino Adiós Boteas de vino Adiós Adiós Que te alegre Y adiós Todos mis amigos Adiós Mis tantos Jerez El aplauso bien bonito Que se escuche Y las palmas El mariachiloco Quiere bailar El mariachiloco Quiere bailar Quiere bailar Pero no hay parejas Quiere bailar Pero no nos deja Ni las palmas El mariachiloco Quiere tomar El mariachiloco Quiere tomar Quiere tomar Pero no hay tequila Quiere tomar Pero no hay barito Esa voz hija Sí señor Tú me enteras Un poco loco Un poquititito loco Te estoy adquirando Que quieres ir bajando Y así estoy celebrando Que me vuelto Un poco loco Bueno y ahora sí Vamos a pedirle Las palmitas A todo el mundo Para que nos acompañen Nos dan un poquito de espacio Nos vamos con el zapateo De su mariachi juvenil Primera clase Pero fuerte las palmas No se escuchan Cha, 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 cha ¿Qué pasó con las palmitas? No se escuchan Y así estoy celebrando Que me he vuelto Un poco loco El aplauso bien bonito Que se escuche De familia Rásguele bonito Papá Eso hasta que le aplaudan Y ese aplauso Bien bonito Tu familia Y las palmitas Arriba, arriba, arriba Arriba Ven, ven, ven Déjame ver Al mirar tu liso José, mirar tu liso Vamos, yo me digo Ay, ¿cómo dice? Chiavela Y al saber que no me quise Al mirar que me desprecio Y digo Ay, dos Chiavela Ay, Chiavela 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 Es el nombre Que le digo Y las palmitas Arriba, 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 arriba Un, dos, tres María Chi Primera clase El baile del perro Que lo baile de la Que lo baile de la Que lo baile de la Hom, 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 hom El baile del perro Hoy Que lo baile de la Que lo baile de la Hom, hom, hom Hom, hom Bueno, ¿dónde está la esposita? Porque lo voy a invitar A que baile con su esposa ¿Dónde está la esposa? ¿Cómo así que no está? Venga para acá Listo Voy a ir con ella entonces Y necesitamos Cinco chicas Que nos acompañen a bailar Cinco chicas, cinco chicas Detrás de un mariachi Detrás de un mariachi Cada una detrás de un mariachi Detrás de un mariachi ¿Qué importa? Suavecito, suavecito Cada una detrás de un mariachi Listo ¿Preparados? ¿Preparados? ¿Cómo dice? Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro Se prendió la fiesta Esta noche Dile a la maicena ¿Por qué voy a dar serrucho? Serrucho Serrucho Esta noche Dile serrucho 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 ¿Listo? ¿Listo? De frente Pero otra vez se me emborracharon Un, dos, tres Mariachi El baile del perro Quiero bailar Y el baile del lado Quiero bailar ¿Cómo dice familia? Chia El aplauso bien bonito Y el aplauso que se escuche bien bonito para Jaime con muchísimo cariño Hasta este momento de nuestro show Pero antes le teníamos un detallito para que se acuerde siempre de este momento Y también le vamos a obsequiar la ñapita, claro que sí Claro que sí, una canción más Si tienen alguna en mente, alguna pensada Por ahí me habían dicho el hijo de Sobediente Me habían dicho anteriormente Si quieren esa o si quieren otra Si quieren una de Yesi Uribe también ¿Cuál quieren? ¿Cuál quieren? ¿Cuál quieren? ¿El hijo de Sobediente o nadie? ¿El hijo de Sobediente? No, mamita ¿Dónde está la mamita? No, porque ella nunca fue de Sobediente Listo, el hijo de Sobediente ¿Ah? Si yo me fui yo a través de todos Como el ma... ¿Todavía sigo siendo el rey todavía? ¿No puedo creerse el rey? ¿El bebé? ¿Dónde está? ¿Dónde sigo siendo el rey? ¿Dónde está el bebé? ¿Dónde está el bebé? ¿Dónde está el bebé? Eso sí Un domingo estando errando Se encontraron dos mancebos Metiendo mano a sus mierdos Como queriendo pelear ¿Cuántos estaban peleando? Pues llegó su padre de uno Hijo de mi corazón Ya no peleé Ya no peleé Con ninguno Quítese de aquí mi padre Que estoy más bravo que un león No vayas a sacar mi espada Le atraspas el corazón Hijo de mi corazón Hijo de mi corazón Por lo que acabas de hablar Antes de que rey el sol La vida te ha... Te quita Lo que le encargo a mi padre Que no me entierre en sagrado Que me entierre en tierra bruta Donde me trille el ganado Con una mano de fuera Y un papel sobre el lado Con un letrero que diga Felipe fue desgraciado Bajaron al toro prieto Que nunca lo habían bajado Pero ahora sí ya bajó Revuelto con el ganado Ya con esta me despido Con la estrella de oriente Esto le puede pasar A mi correr Sol y el aire Un aplauso Bien bonito, bien merecido Que se escuche para Jaime Mil felicidades, sí señor Muchísimas gracias Otra, otra, otra Gracias a ti Gracias a ti ¿Qué? ¿Qué? ¿Y la Yesuríbe? No, ya no, vamos a 14 ¿Para qué se va a sentir? ¿Una Yesuríbe? ¿Una Yesuríbe? ¿Una Yesuríbe? No, Jaime ¿Una Yesuríbe? ¿Una Yesuríbe? Hermano Hoy te digo que cuentas conmigo Que tienes un amigo Que sin condición te digo que te quiero Recuerda que crecimos bajo el mismo techo Y con la cara sucia de tanto trabajar Hoy no hay más felicidad Que ver a nuestra mamá feliz y vital ¿Te acuerdas hermano? ¿Te acuerdas? Supimos reír de verdad Aunque hemos pasado momentos difíciles Los hemos superado Y a pesar de que cada uno salió a buscar su vida Hoy en ti solo puedo ver mi ejemplo Ejemplo de un valiente hermano Al que quiero mucho Te me ha enseñado y guiado Gracias por eso Pues crecimos juntos Bajo el mismo techo Con la cara sucia de tanto trabajar Y de querer ir adelante Hoy es mi felicidad Verte feliz Seguir tus pasos Y ver a nuestra madre Muy feliz Gracias hermano ¡Muy hermoso! Muchísimas gracias Que bonitas palabras No olviden seguirnos en redes sociales Como Mariachi Juvenil Primera Clase Que siga la fiesta Y hasta una próxima oportunidad Muchísimas gracias Hola amigos ¿Cómo están? Y si les está gustando nuestro video Los invitamos para que se suscriban A nuestro canal Y que también nos sigan En todas las redes sociales En Facebook O en Instagram Como Mariachi Juvenil Primera Clase Para que vean nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide A ti y a toda tu familia Para que nos sigan En todas las redes sociales Facebook, Youtube Instagram Como Mariachi Juvenil Primera Clase Recuerden que vamos a estar Sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones Vamos a tener grandes promociones Para todos ustedes Así que muy pendientes A todas nuestras redes sociales Un abrazo Y que Dios los bendiga No olvides seguirnos En todas nuestras redes sociales Como Mariachi Juvenil Primera Clase En Facebook En Youtube Y en Instagram Venimos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Juvenil Primera Clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Juvenil Primera Clase Te invita a disfrutar